¡Ah! ¡Qué cagónorrea! ¡Niño! ¡Lucho, venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se voy! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Esta mierda es una mierda! ¿Cómo es así? ¡Ahí por la molestia! Estamos en este momento desde el barrio. Estamos en Guayabal. Primera vez que hacemos un podcast literalmente en el barrio. Y ese es un episodio muy especial porque eso es un hermano de un hermano mío que hace rato quise entrevistar y es un pionero del trap latino y del habla hispano. Con ustedes, John Sarria, muchachos. Por favor, un aplauso ahí. ¿Todo bien, papi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, hermanito. Un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Papi, al fin, Gonorrea. Finalmente. La vez que íbamos a hacer el podcast te arrestaron acá en Medellín. Sí. ¡Hijo de putas! Papi, yo me estaba bañando. Por la papaya. Por la papaya. Yo me estaba bañando, marica. Y es que no se puede, no se puede, no se pudo hoy, no se pudo hoy. Lo arrestaron. Esa mañana amanecí allá en, amanecí en la estación de Belén. Porque la noche anterior estuve tomando con los muchachos y me fui solo, me dio lo mío. Yo me voy solo a veces. Y me fui así solo para el Airbnb. Y llevaba lo mío. Y un control de la policía. Tan, tan, tan. Y sin papeles de eso. Y los tombos. Y eso es suyo, tal. Y yo, sí, eso es mío, tal. Y aquí los papeles. Y yo, no tengo. Y me dice que ha detenido por porte y fabricación de armas. Y digo yo, ¿cuál fabricación, Gonorrea? Yo nunca he hecho un arma. Te digo, pues que fabricándose de 4 a 10 momentos también de móvil. Ay, es que ¿qué fabricación? ¿Dónde hay? Ay, Gonorrea. El cargo se llama así, ¿no? El cargo se llama así. Sí. Entonces, pasaste la noche por allá metido, todo el asunto, saliste. Sí, y ahí, pues, ahí estamos batallándola todavía, en verdad. Pero, pero, pues, sabes. Pero bueno, estamos afuera. Estamos afuera. Estamos afuera. Estamos afuera. Estamos afuera. Pues, papi, bienvenido al parche. De verdad, esto es un... Pensé que estaba combinado, casi me muero ahí. No, mentira. Está, está natural. Eso es un parchecito que vamos a hablar mierda un rato vos y yo. De verdad, pues, me parece una chimba tenerte acá porque sos hermano o eras hermano de un hermano mío que de verdad nosotros nos conocimos jugando Warzone en cuarentena. Sí, sí, sí. Y esta es la primera vez que ya nos sentamos. ¿No era Fortnite? No, huevón. Era Warzone. Porque con Santi yo me acuerdo que jugábamos. Era Fortnite en cuarentena. No, fue Warzone. Era Warzone. De un momento u otro es que llegaste y me dices que, perro, es que voy a invitar a un parcero de España. Sé más que lo conoces. Es que... Nelson, Sarria. Y yo es que... Espere, 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 espere. ¿Cómo así, huevón? Que hace años ya, ¿no? Pero yo en ese entonces apenas estaba como... Sí, 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 sí. Apenas ahí. Pero uno ya sabía más o menos el nombre de Sarria porque vos sos acá. Para que muchos no sepan. O que muchos... Además que muchos sí saben. Pues vos sos caleño. Cali en la casa, Gorronea. ¿Vos a qué edad te fuiste de Cali? Sí. Como a los ocho años. A los ocho, nueve años. No tengo clara la edad porque... O sea, no tengo clara la fecha porque yo me acuerdo de una, mi cucha de otra y la familia de otra. Pero entre los siete, ocho años, ocho, nueve años, a esa edad, esos añitos antes de los diez, llegué para España, mi mamá me llevó para allá. Ella vivía ya medio año antes de eso y me llevó para allá, pues para cambiar un poco el entorno y eso. Ella estaba muy preocupada porque yo vengo de un barrio que es Nueva Oya y como el carácter de uno, lo sabes, es más fácil que uno se choque que otra gente. Mi mamá dijo, yo sé cómo me va a salir este niño y me lo llevo. Y gracias a la cuchita, pues, ya también me dio la oportunidad. ¿Y te fuiste para Benidorm? Para Vitoria-Gasteiz. ¿Vitoria? El norte de España, es una ciudad del norte de España. Llegamos allá, nieve, marica, por todos lados. Pero nieve flow así, o sea, por la rodilla. Yo nunca había visto la nieve ni nada. Un calenio en la nieve. Yo me quiero devolver a Agua Blanca, mamá. Yo me quiero devolver ya. Te lo juro que... Y hasta qué edad viviste ahí, mamá. Es que es pena preguntarte, es que de verdad me interesa mucho la historia porque te he visto así... Eso estoy, eso estoy, manito. Hasta que ahí estuve poquito, unos meses, siempre estuvimos unos meses en cada sitio. Ok. Poquito allí. Luego Alicante. Luego Albacete. Luego Madrid. Luego nos fuimos a Barcelona. O sea, hicimos un tour por todo el país, digamos. Ok. Buscando... Mi mamá buscando oportunidades. El trabajo. Como ella no tenía papeles, buscando trabajo sin papeles, pues le daban un trabajo un mes. Luego un trabajo dos meses. ¿Sí me entiendes? Ella tenía que bandearse con el trabajo que le ofrecía. ¿Y también trabajaste peladito ayudándola a ella? Cuando yo era niño, yo la ayudé a ella bastante también. Ella no me dejaba. La verdad que ella siempre se enfocaba en que yo estudiara. Ella quería que yo estudiara. Yo no estudiaba. Yo nunca estudiaba. Entonces mi mamá se enfocaba en estudia y que yo trabajo. Y yo iba y le ayudaba. Ella trabajaba a veces de jardinería. Yo iba y le ayudaba con las florecitas. Pero realmente nunca como que... Nunca ayudé económicamente en el rancho. Porque yo como a los 15, 16 años me fui. O sea, cuando pude ayudar, mi ayuda fue irme. Para no hacer un gasto. ¿Me entiendes? Mi forma de ayudar fue. ¿Quiere que le ayude? Mamá, me voy. Niño, entonces a los 13 años ya viviendo en España es que empezaste a escribir, ¿verdad? Sí, 13, 14 años. ¿Quién te inculcó esa...? Mi cucha, mi cucha también. Ah, ella, pues, poeta o...? Ella, es que ella hace de todo, mareca. Ella pinta cuadros. Ok. Ella le gusta escribir. Hace estas formas, así... Estas formas, ¿cómo se llama? Mandalas. Sí, 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 claro. Ella coge una de esta y empieza y le da por hacer cosas de esas. Es una mujer con mucha amplitud. Entonces, como tiene la cabeza así, sufre mucha ansiedad. Entonces, lo representan arte siempre. Hermoso. Yo aprendí esa escapatoria con ella. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que hice un lápiz? ¿Qué os dijiste? Para hacer... Como los 13, 13 y 14 años para hacer prosa, me acuerdo. ¿Para hacer prosa? Quería ver cómo se conseguía hacer una prosa completa. ¿Y nunca leíste literatura así...? Sí, mi cucha me hacía leer mucho. O sea, todo venía de... De hecho, actually, viene de ahí, de leer. Ok. Ella me hacía leer, ella me castigaba. Yo, cualquier cosa que yo hacía, ella me castigaba leyendo unos libros todos raros. Porque... Qué pena, pues ahí te interrumpo. Porque sé que tu madre no te dejaba de escuchar cierta música, ¿sí? O que tenías unos cassettes de Don Omar. Y de Yankee y Don Omar dándose guerra. Exacto, exacto. Yo decía, estos maricas cobran por decir lo que a mí me prohíben. Oye, esta gente, ¿quién es? Yo quiero hacer todo lo contrario que la sociedad le impone y que le vaya bien a uno. Qué rico. Qué rico. Que voy para allá. Entonces, ¿cuál fue el primer tema que vos escuchaste? Que te acordás que vos dijiste, uff, honorrea. Con eso es que yo empiezo a escribir. Con eso es que yo me lanzo de artista. Primer tema. Me influenció mucho. A la hora de hacer música, me influenció mucho. Mi cucha tenía mucha música negra. R&B. Ok, ok. Shaggy. Ok. Reggae. O sea, de todo, pam. Mucha música. Exacto, exacto. Epa. Y ella me ponía eso, pam. Y lo ponía ahí, yo escucharlo, escucharlo. Y luego me acuerdo que la música que a mí me hizo empezar a querer escribir realmente fue la música, por ejemplo, ¿sabes quién es Ricardo Arjona? Papi, qué pena. Los que aman a Arjona, pero detesto a Arjona con mi bien corazón. Ok, ok. Pero como poeta, marica, encontrar unas maneras, ¿sabes qué tiene? Como poeta, es un genio. Exacto, exacto. Sí, te la doy, te la doy. Yo no conozco la persona, no solo conozco el arte como tal. Sí, sí, sí. Y lo que tiene ese marica, en vez de decirte, te voy a dar cuchillo, te dice, con el utensilio con el que me alimento terminaré tus pulsaciones, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No conozco la marica lo vea ya. Entonces, eso es lo que a mí me inculca decir, en plan, tiene que haber una forma más bonita de decir cosas tan feas. Ok. Y por ahí empecé. Ok, 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 ok. Es que me llama mucho la atención eso, que era como que vivías en un mundo de prohibiciones, por así decirlo. Sí, yo todo lo que hacía era más. Yo hablaba de mi abuela, me decía, yo también, mi papá me... Pero sí, también vi por ahí que te gustaba mucho Xin Shan, ¿sí o qué? La caricatura. Sí, hombre, vamos a conocer Xin Shan. Es que yo me hice la estudia y cuando yo dije que le gustaba Xin Shan, yo dije que ¿cómo? Y digo, tampoco, la mamá tampoco se lo dejaba a ver, huevón. No va a hacer nada. Te prohibieron todo, hiciste todo lo que te prohibieron, huevón. Exacto, y le compré una casa a mi cucha con todo lo que me prohibió. Salud. Muchachos, vea, salud por eso, ahí me voy callado y todo. Salud con eso. Entonces, yo siento que es más que todo, no se limiten, no dejen que los limiten. Es lo que quieres decir. Exacto, exacto. Cada uno tiene su perspectiva y esa es la realidad de cada uno. O sea, cada uno es un universo, mano. Ok, ok. Y si yo me dejo llevar por tus consejos, voy a perder mis bendiciones. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que escuchar, hay que aprender, pero si uno se deja llevar por el camino de otro, acaba en ningún lado. Es que me parece muy chima que hables así de tu madre porque hay como una frase que te cogí, que decís, mi mamá me enseñó el código y la calle me dio los cojones. ¿De qué tema es ese? Eso no fue un tema, eso fue una entrevista que hiciste. Sí. Que me pareció agradable después de eso que dijiste ahí porque yo dije, ok, la mamá le enseñó todo lo que le intenté enseñar, pero la calle fue el que lo moldeó, por así decirlo. Entonces, me parece una chimba ya todo eso porque ya va a tocar lo que es la carrera musical y todo porque empezaste con Asfalto, ¿verdad? Sí. Fue mi primer tema. En verdad, empecé un par antes, pero no publicaba, no mantenía. Ok, ok. ¿Y dónde sacabas eso? ¿Nunca lo llegaste a sacar? Sí, saqué dos temas de rap así, una vuelta rara, en Benidorm. Y se veía bien oscuro y todo iba bien, sino que como yo en ese entonces tenía otro estilo de vida, no me gustaba exponerme en internet cuando estaba realmente en esas. ¿Sí entiendes? Era una manera de regalarme. Entonces decía, si yo quiero apretar, estaba indeciso. Digo, no sabía si apretarle a la música o apretarle a lo otro. Y ese va y ven era lo que borraba los vídeos. Volvía a la vuelta, dejaba la vuelta, me hacía otro vídeo, borraba el vídeo. Ese va y ven fue como dos años de mi vida. Dije, sí, no. Dropeando, borrando, dropeando, borrando. Digo, ¿será que dejo esos vídeos diciendo toda la vuelta? Pero entonces, ¿cuándo llegó el momento en el que dice, ya, eso es lo que voy a hacer? Cuando nació mi hija. Ok, ok. No, nació mi hija. Mi hija nació en el 2014. ¿En Alicante? No, en Oslo. ¿En dónde? En Noruega, Oslo. En Oslo, en Noruega. Sí, es que yo viví allí un tiempo. Conocí a la mamá de la niña en España, ella era Noruega. Me fui allí, viví un tiempo, ella quedó embarazada. Tuvimos la nena, viví otro tiempo allí y ya nos movimos, o sea, me moví para España. Y ya fue un vaivén en Oslo, entre Oslo y España. ¿Diablos? ¿O qué? ¿Eso fue más o menos qué año? ¿2016? 2014. 2014. Cuando nació la niña, ahí ya fue cuando yo dije, la niña va a cumplir 10 años este 25 de marzo. Entonces, listo, ya 2014 tomas la decisión de, yo voy a rapear desde lo que yo ya la vi. Ahí fue donde dije, como ya tengo una hija y no me quiero involucrar tanto en las vueltas, me voy a trabajar y me fui a Londres. Estuve trabajando un tiempo allá. Ok, yo no sabía. Estuve trabajando en Noruega. ¿Qué hiciste en Londres? ¿Mesero? No, en Londres estuve trabajando de seguridad en un sitio que está en Kensington. Ok. Literal, o sea, yo era un peladito, yo tendría 21 años, 22 años, pero en ese momento no necesitaban realmente seguridad de gente, sino seguridad del sitio. Pedían cosas como, por ejemplo, que las cortinas, un sitio re áspero, mano. Por ahí vimos una, había Kardashian y todo, cuando eran jovencitas. Marica, que las cortinas tuvieran sus cosas bien puestas, que las cosas estuvieran... Entonces, había unos limpiadores. ¿Llegaste a atender a alguien así grande allá? ¿Sabes a quién conocí que me hizo una cosa que a mí me cambió la zapa vida? ¿Qué pena? Alexis Sánchez. Ah, el jugador. El futbolista de Chile. Ok. Ese marica, yo estaba un día en el sitio donde está el spa, y me dijeron que pasara con un lapicero, pasara la cal. Me dijeron, los limpiadores limpiaron, eso no se quita, tal. Y usted la noche que va a dar la ronda, vaya y con un lapicero limpia la cal. Y yo me meto en ese spa, y eso estaba cerrado, ya no había horario para entrar. Y yo cojo y me estoy así haciendo la liniecita para quitarle la cal a las estas, y entra por la puerta Alexis Sánchez con su manager. Y eso, ¿sabe qué? Se va a cagar de la risa. Entra con su manager, un peladito pequeñito. No era el manager, era el asistente. Y yo cojo y yo, uy, manito, un placer conocerlo, no pueden pasar, esto está cerrado ya. Y ese marica Alexis Sánchez me dice, no, yo tengo un permiso, tal. Y yo, supongo que sí, pero bueno, yo voy a acabar de hacer esto, tal. Y me dice, así con su acento chileno, uy, ¿qué hace aquí tan joven? Me dijo así, me hizo como un comentario. Yo lo entendí como algo despectivo, pero luego lo asimilé. Te entiendo. ¿Entiendes? Yo, uy, ¿qué hace acá tan joven? Y yo como dice, marica, que le digo yo, bro, aquí trabajando, brother. Me dice, porque claro, estábamos en Londres. Cuando empezamos a hablar, empezamos a hablar en inglés, luego lo seguimos en español. Y me acuerdo que el man me dijo, ¿qué hace aquí tan joven, tal? Y yo le respondí como, bro, pues trabajando, buscándola. Me dice, está muy joven para estar acá, ¿sabes? Y encima era un buen trabajo y buen pago. O sea, como que él mismo me estaba diciendo aquí, ¿qué haces aquí? En plan, mire, marica, un man que yo he visto toda la vida en la televisión, ¿sí? Claro. Y vale, pasa esto. Y yo hablando con él, tal y tal, él me dijo que se había ido del Barcelona, y el peladito hablaba español. Y es porque el peladito fue el asistente que él se llevó del Barcelona para Arsenal, creo que lo fue. Sí, el Arsenal. Por eso él estaba allá. Entonces él se llevó ese peladito para allá. Y yo hablando con ellos, hablé con el peladito, me dijo, pues yo soy el asistente. Él me eligió a mí. O sea, yo salí de asistente de él en el Barcelona para venirme al Arsenal porque él no quería cambiarlo, tal. Ahí conversamos un rato. Y ya, pues eso fue algo que a mí me dejó como, what the fuck? En plan, marica, me voy ahí a limpiar cal en un metal. Y aparece... Uy, disculpame, marito. Y aparece ese man a darme una frase. Entre todo lo que hablamos, porque estuvo un rato, estaban ahí, ¿sabes? Y todo lo que hablaron, yo decía, uff, qué gonorrea de mensaje el universo, ¿no? A todo esto, pasa un mes y le mete a Colombia al gol que nos eliminó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo dije yo que le fuera hecho en ese espacio y hubiéramos salvado el país. ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que, papi, lo hubiera emborrachado. Lo hubiera... Lo hubiera... Lo hubiera... Lo hubiera dado un pase o algo para que... Para que no marcara ahí, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que no, qué gonorrea, pero... Pero, papi, lo que es la vida, ¿no? Uno conocer a semejante persona para que te diga como... Y asimilarlo como lo tomaste, que es como... No, en el momento me ofendió, pero luego lo miré y... Lo miraste como que... Tienes razón, lo tomo de esta forma. No, papi. Niño, hablando un poco más de las colaboraciones que es como... Te han hecho ya como artista un poco. Antes de llegar a las colaboraciones, sé que... No importa si no me lo respondes, está bien. Pero también supe que en Cali te tocó ver cómo casi mataban a tu papá. ¿Sí o qué? ¿Qué te digo y se corre? Varias. Varias, varias. Es que mi padre ha sido una persona... Es un gran hombre. Es un gran hombre. Una persona muy noble. Pero... ¡Uff! Un carácter el señor. Es como yo. Yo soy una versión pequeña de mi papá, para que me entendas. ¿Sí me entendés? Mi cucho, sí. Es muy buen hombre. Es un hombre que siempre tiene una sonrisa. Es muy conversacional, como yo. Pero tenemos ese... Y... ¡Ja! Una vez, ojalá fuera así de una sola vez. Yo me acuerdo del cucho así... ¿Sabes qué le pasó tan bien una vez? Antes le pegaron un poco de trallazos. Mi papá tiene... Le pegaron unos trallazos en las nalgas. Antes de eso que Tim le pegaron unos trallazos en las nalgas. Lo cogieron y ¡tas, tas, tas! Y las balas acá. Pues la presión del cuerpo hicieron que con el tiempo las balas se le iban subiendo. Venga que cuando... Sí. Los fragmentos de balas. El médico le dijo, tiene que sacarse esa mierda antes de que le puedan llegar aquí. O no sé qué. ¡Ay, mami! Mi coche, eso tiene un chetazo aquí de su propio parcero. ¡Ay! ¡Ey! Un día los voy a traer, se los juro que un día se los traigo para que digan. Por favor. Ahora entiendo porqué Sarri es así. Ya 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 entiendo porqué se lo llevaron para España. Ya entiendo. Ya entiendo, hijueputa. Niño, ya llegando a la parte musical un poquito pues para que hablemos de esos temas. Sí. Yo te conocí con el tema Buscando con Keo. Ok. Ahí fue cuando yo dije como que, ay, Gonorrea, ¿quién es ese español? Y le dije que no, 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 el escaleño. Y yo, uy, Gonorrea, ¿cómo es? Y que el escaleño está por allá partiéndola. ¿Cómo surgió esa amistad con Keo? La amistad con Keo nació porque yo cuando... El proceso después de trabajar y ver que, mmm, que lo de Londres, de la niña. La niña, Londres, Noruega y el proceso de pensarla, al final yo dije, no, me voy a poner para esto. Ok. Necesito dinero y necesito gente con talento. Porque yo soy muy, lo puedo llamar cómodo por no decirle vago, ¿no? Ok. Pero yo soy una persona muy, mmm. Sí, sí, sí. A mí no me gusta moverme dos para uno. Yo sí voy, voy a algo, si no, no voy. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces, dije, necesito dos cosas. Me hice una lista básica. Dinero y talento. Y yo decía, yo tengo lo mío, pero yo quería esa manera cómoda, ¿no? Claro. Pues conseguí el dinero con un hombre que fue siempre el inversor y el creador, el real CEO de DBT. ¿Qué es Patrón? Se llama, no, Patrón como tal ha sido la persona que más ha trabajado en la marca, en la empresa, es el CEO en el momento, pero el que inventó la idea se llama Joe. Ok. Se llama Joe, es un hombre español. Ok. Y Patrón llegó como a los meses. O sea, fuimos todos juntos. Patrón fue el que hizo la empresa, el DBT Empire, que es... Ok, ya entiendo, ya entiendo. ¿Entiendes? Ellos dos tienen esa posición. O sea, Joe hizo DBT, Patrón lo volvió Empire. DBT, ya Empire, ok. Eso fue el movimiento. Exacto. So, conocí a este hombre, y este hombre tenía latín. Y ese hombre me dijo, vamos a trabajar en tu idea. Y yo de ver la comodidad esa mía, dije, pues tampoco voy a perder la oportunidad. Y yo me tenía que mover en mis vueltas, y conocí a Joe por ahí preguntando en Alicante. Yo llegaba a un parque, o sea, estaba cristaleando un grupo de 15, yo llegaba con un bareto y hola. Me quedaba callado escuchando un rato. Se que hola. Hasta dije, lo juro, pa, yo soy así. Esa gente que coge y llega ahí, hola. Y nadie le dice nada. Y llegaba ahí, hola. Me sentaba ahí con mi bareto y los escuchaba un ratico. Y luego les preguntaba, muchachos, tanda, ¿quiénes son los mejores de Alicante haciendo música? ¿Quiénes son los mejores? Y me dice eso, varios parques, ¿se imagina? Eso en ese momento para mí era de loquito. Yo digo, uy, estoy ya loquito. ¿Sí me entiendes? Ya iba ahí a fumarme un bareto de hola. Pero interesado y yo sabía lo que quería. Y entonces a todo esto yo no había utilizado la plata del cucho de Joe. Yo le dije a él, espéreme que yo tenga una idea. Yo no quiero malgastar el dinero. Entonces, en los parques de Alicante conocí, me dijeron, hay un ecuatoriano que se llama Nilo. Nilo Flame. Sí, he escuchado, he escuchado, he escuchado. Vale, está por aquí, está por acá, vino conmigo. De la gorra roja. Ok, ya, ya. Claro, de la ya. El socio, me dijeron, no ecuatorianes, este ecuatoriano que tal. Y él tenía un tema, se llamaba Alicante Capital del Rap. Yo lo escuchaba y digo yo, mmm, competencia, tal. Digo yo, pero por aquí no, porque otra vez era el latino, otra vez era el mismo concepto mío. Seguí preguntando. Me dijeron que el socio se movía con una gente y había uno. De toda la gente que yo preguntaba, todo el mundo coincidía con que había alguien que no. Ese no. Te lo nombraban, pero te decían, ese no. Ese no. Y era Keo. Todo el mundo le tenía como, le aceptaban el talento, pero les daba la doble moral de que, uy, no, ese no. ¿Y por qué le dan la doble moral? Porque ese peladito vive y es millonario de eso, de crear controversia. Keo es una persona que te gusta, pero no te gusta. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque ellos no creían que un peladito así como vos, por ejemplo, aquí es más normal, pero allá no creían que un peladito así blanquito y que se vea... Le iba a partir así del traje. Fuera de la calle también, viniera bien loco, bien traumado. Porque Keo tiene una historia ni el putas que él nunca ha contado. Peo, que la cuente él. Keo, te voy a coger y te voy a entrevistar. Te lo juro, que la cuente él. Yo no voy a contarlo. ¿Sí me entiendes? No, no, déjenmela ahí. El socio tiene una historia que ese marica se hace una película y le calla la boca a todos los que dijeron que no tiene calle. Keo tiene más calle que todo el panorama español. Por lo que le ha tocado comer al peladito de solo, de calle, de serio. ¿Sí me entiendes? ¿Él te inculcó más o menos lo que era el trabajo para lograr lo que ha sido hoy en día? Exacto. Yo le puse a él la parte de, tranquilo, que aquí no va a pasar nada. Y él me puso a mí la parte de, venga, párese más temprano. Así se organiza esto. Mira Nelson, he visto esto. Mira, he pensado esto. La verdad es que el socito ha sumado mucho. Y así fue como lo fui con lo que te contaba en los parques. Así fue como lo junté. Presenté a Joe con Keo y el resto ya te lo conoces. Me parece, Chimba, que hablemos de Keo y todo. Porque, como te digo, sos uno de los pioneros de toda esa industria. Y me gustaría saber la diferencia entre lo que ha sido el trap y el drill en España. Porque sé que ha sido muy distinta. Sí, ha sido como la misma moda cambiando de cara, ¿no? Pero, pues, el trap, a ver, el trap como tal, no le quiero dar un énfasis de España. Porque el trap es trap, viene de donde viene. ¿Sabes? Americano, Atlanta. ¿Sí me entendés? Pero el trap en España sí era algo como que estaba poniendo a prueba al país. Porque el país nunca había tenido un movimiento urbano que incluyera todas las razas. Que fuera neutral. ¿Sí me entendés? O sea, España nunca había tenido eso. En España el rap antiguo era el rap este de... ¿Sabes? Violadores del Verso, Nash. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. El único que hacía realmente... KCO también. KCO, exacto. El único que hacía realmente algo fuera de lo normal en España antes de todo este movimiento, a mi opinión, siempre es mi opinión lo que yo digo, Costa. Costa Gamberro. Ahí sí, ahí sí. Pues, marica, ahorita luego le muestro. Dice marica Costa Gamberro. Usted vi un vídeo de hace 14 años de ese man y parece que lo sacó hace 5. Oh, shit. Es un OG de España que realmente... Por eso se la doy aquí, porque realmente es gente que sí hay que dársela. No mirar números ni no números. Gente que sí hizo lo que tenía que hacer. Ok. Porque... Te pregunto eso porque después de todo ese boom que hubo en España, hubieron muchas ramas del trap. Mucha gente empezó a hacer trap y mucha gente se considera el creador del trap en España. Yo quiero, si no está mal, que me hables un poco de lo que fue, pues, todo ese problema con Young Beef y toda esa música. Oh... Ah, el flaco. Se va a morir, pobrecito. No, mentira. No, nada, eso fue... Empezó lo de Keo y yo siempre he estado en un lado, porque yo siempre he querido esa posición porque mi vida era otro estilo. Claro. Y en el lado me quedé. Un día estaba escuchando una tiradera que hizo un tipo de Murcia que se llama Seco del Real. Sí, sí, sí. El tipo de Murcia. Sí, sí, sí. Con el socio al final, con el paso del tiempo al final, un plan la buena y todo, porque para qué ese marica, ese sí es real de verdad. Sí. Y ese marica le hizo una tiradera a Keo. Y en la tiradera que le hizo Seco del Real a Keo, salía la idiota de Young Beef en el fondo diciendo, vamos a ir a tu casa, no sé qué de tu mamá. Y dijo algo, bro, que a mí me ofendió mucho. Mucho, mucho, mucho. Y en ese entonces estaba toteado. Y como ha pasado mucho tiempo, yo cogí mi team en España, cogí mi TAN y me fui al barrio de Seco, en Murcia, que se llama Espinardo. Sí, sabes. Y el mamá me dijo, llega que de aquí, como entres tal, no vas a salir. Digo yo, papi, tranquilo, que usted y yo vamos a hablar cara a cara, vamos a vernos, porque vea que esto no es joda, po. Me llevó una amiga, nadie quiso ir conmigo. Y nada, llegué, hablé con Seco un ratico. Ahí quedamos como en... Yo le dije, mano, no me presionen más al muchacho que está haciendo su trabajo, tal, tal, tal. Yo me devolví para Alicante y tal y tal, y lo que me quedó fue la rabia con Young Beef. Es decir, este piro... Porque yo antes de eso había escuchado también música de él y tal y tal, y yo decía, mira, ese es el único español que la tiene. Y el idiota coge y le tira la mala a Keo, pudiendo haberse posicionado como un hermano mayor, como un, ¿sí me entiendes? Puedo haber hecho un hijo. Coge y hace esa bobada, se ganó esta liendra, y por eso, donde lo vea lo azaro, pa. Él sabe. Eso yo soy más rencoroso. Ya han pasado siete años y yo no me olvido. Salud, perro. Niño. Salud, manito. ¿Dónde hay más Roncito, hombre? Que ya hacemos, que no acabamos de ser Roncito este marica, y yo voy a... a salud. Me paré de chimba porque, como te digo, distintas colaboraciones has tenido. ¿Roncito? Distintas colaboraciones has tenido, y me parece muy chimba que hablemos también ya de la parte musical de lo que es de Doble Porción y Santi y ellos. Porque hiciste... En paz descanse, mi hermano. En paz descanse, Santi. Sí, o qué. Tenga, manito. Hicieron Gotta Get Paid. Papi, Gotta Get Paid para mí fue un tema que sonó acá y empezó a posicionar como que el trap acá. Gotta Get Paid. ¿Cómo salió ese Junte de Gotta Get Paid? La verdad, no recuerdo cómo contactamos realmente, pero yo sé que fue un intercambio de likes, de mensajes, ¿si me entendés? Con Santi, con Mañas. Fan, fan, fan. Y la verdad, mano, no me acuerdo de eso porque ha pasado tiempo. O sea, eso fue así que... ¿Sí me entendés? Sí, eso fue... ¿Cuántos años? ¿2019? No, creo que más. Es que no sé. Sí, 2019, 2019. Más, yo diría. Pues yo sé que contactábamos y yo los tenía yo mucho respeto porque era poca cultura musical colombiana que yo conocía. Conocía... Conocía a ellos, conocía a Craft Family, que luego se convirtió en Craft Money Gang. Conocía... Pues sí, conocía un poco de vuelta. La verdad es que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero ellos eran los que más me llamaban la atención porque tenían siempre esas ganas de modernizar la música. en Colombia. No se quedaban tan estancados, digamos, ¿no? Y así fue como los conocidísimos el tema. Y en verdad, ¿sabe qué? Lo que nos volvimos fue familia, Gonorrea. Familia. O sea, yo dejé de hacer música con Santi. Yo solo quería verlo y parchar. ¿Sí me entiendes? O sea, fue como ya, no, no... ¿Sabes? Literal es como que valoro tanto tu arte que no es necesario, ¿sabes? Pararse a eso. Y gracias a Dios lo viví, lo aproveché como socio. ¿Sí me entiendes? No me quedé en nada. Vos, qué pena te interrumpo ahí. Vos, ¿qué pensás? Porque ellos cuando empezaron a hacer trap, ellos los crucificaron, marica. Ellos los crucificaron por hacer trap. Y ya hoy en día el trap en Colombia lo hace. ¿Qué pensás de esa doble moral? A ver, eso es lo que pasa siempre, hermano. Eso es lo que pasa siempre. La gente, hasta que no ve convencida a otra gente, no creen. ¿Sí me entiendes? No lo podías haber dicho mejor. No lo podías haber dicho mejor, perro, de verdad. Yo lo juro que sí, hermano. Sí, 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 perro de verdad. Pero la gente tiene que ver a los demás convencidos y dicen, ah, vale. Sí, sí. Esa necesidad de ver al de al lado, que sí. Entonces, aseguro que ahora mismo empieza a saltar la gente por ahí y nosotros de la nada vamos a tener que subir y saltar también. Es que va a tocar, hijo de puta, va a tocar. Siempre es el comportamiento humano, pa. Así, así, es que, ah, tocó. Bueno, sabe que hágale. Es que vamos a hacerlo. Yo caigo parado. Niño, chimba, chimba, chimba todo lo que me estás contando, de verdad, porque yo soy acá feliz, escuchándote hablar, porque, de verdad, sos un pionero de esa mierda. Y una cosa que también te quería preguntar era el trap de PR con el trap de España. ¿Por qué a vos te crucificaron? A ver, lo voy a decir acá. Chente te crucificó. ¿Sí o qué? Te tiró así la mala. Lo intentó, lo intentó. Así, así, así. Te la han tirado todos porque en una entrevista saliste diciendo que Bad Bunny era tú. Sí, no, pero es que, a ver, eso es un tema complicado, porque, en verdad, obviamente, ellos tienen la industria, ellos tienen las cosas. Siempre han sido, yo crecí escuchando puertorriqueños, ¿me entiendes? Yo me he influenciado por Cosculluela, me he influenciado por Yagaimaki, Baby Rasta, ¿sí me entiendes? Yo me he influenciado por toda esa gente. La cosa es que me pareció, en un momento de mi carrera, me pareció necesario que empiecen a haber colombianos que amen tanto el movimiento colombiano como puertorriqueños aman el movimiento puertorriqueño. Total. Y en ese momento en el que yo, la vida me lo está permitiendo, pues yo me siento así y me hago cargo de un movimiento que nadie quiere tomar porque todo el mundo está chupando rabo de al lado. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo cojo y yo sí me paro duro en la línea, brother. Y yo confío tanto en lo mío, en mi gente, en mi ganga, que yo sé lo que tengo y lo que Dios me va a tener, que no me hace falta decir lo que quieren. Yo digo lo que hay, y es lo que hay. Y el que me quiera llevar la contraria, que me explique por qué Chente hace un podcast de una hora hablando de mí. Si no tengo razón, no vas a malgastar el tiempo. Eres un profesional. Que Dios lo bendiga. Y lo que hizo fue darme una promo ni el puto en Puerto Rico. Me hablaron unas Puerto Rican y el re bonito. Eso fue una promo de gratis. Estaban bacanas, estaban bacanas. Ay, papi. Te besita para allá hoy. Tiene nomás. Para allá hoy. Casi, hijo de puta. Niño, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo siento que cuando uno se mantiene real a lo que uno hace, a la gente le arde y tienen que hablar de eso. Y se hace atractivo, hermano. Eso es como una mujer. Se hace atractivo. Es como una mujer. Dele todo y va a perder el respeto. Dele todo. Con cuidado y con calma. Y va a estar siempre allí, ¿me entiendes? Yo no veo así, manito. Yo en ningún momento he querido faltarle al respeto a nadie ni nada. Simplemente como un peladito, ¿sabes? Suelto mi mierda y es lo que pienso. Y me hago responsable de lo que digo. Yo luego no me van a ver a mí agachando. Dicen, no, papi, para atrás nunca. Siempre para adelante. Siempre para adelante. Yo lo juro. Y por esa razón yo mantengo mi perspectiva y mi trabajo. Y es lo que hay. A mí me ha pasado que hasta oportunidades de trabajo he perdido por esa entrevista y por lo de gente, ¿sí me entiendo? ¿Vos les has firmado? Yo, ahora mismo, pues estoy trabajando con VT siempre, obviamente. ¿Ves con VT? Tengo firmadas un par de cositas con One RPM Miami. Ok. Que me están ayudando, me están empujando. Y estuve trabajando antes con la gente de Warner de Miami también, mediante quedo. Ok, ok, ok. Hace poquito con los muchachos fuimos a los Grammy, fuimos allí a las galas. Ah, ok, sí, allá en España, en los Grammy de España. Marica, España se está poniendo muy serio, gracias a... Es que Anuel, Anuel, bueno, yo no sé si vos viste que Anuel dijo una vez que usted pega en España y ya pegó en la parte, en el hispano. Es que, hermano, la vuelta es que en España es difícil pegar, pero si pega... La hiciste. La plata que te dan en ese país hispanohablante es la mayor plata que te van a dar en ningún país hispanohablante. ¿Me entiendes? Yo hago un show en Ciudad de México y cobro muy rico, yo hago un show acá y cobro rico, pero si yo hago un show en España, con que venga la mitad de gente, cobro el doble. ¿Cobro delicioso? ¿Me entiendes? Es como que, marica, llenar una sala en España es asegurarte un BMW. ¿Me entiendes? En plan allí la verdad es que el que puede. Nosotros ahora mismo, yo, por ejemplo, que solo estoy haciendo urbano y underground de momento y que apenas he tocado el comercial, pues yo meto mis 500, mis 300. Pero estos pirodos que se han puesto a jugar en serio y que están haciendo las cosas bien, que en España, por ejemplo, hay varios. Saico, qué veo. Sí, qué veo, mano. Yo con qué veo, por ejemplo, mi respeto es para el socio porque hemos intercambiado mensajes y siempre ha estado pendiente, hermano. Siempre me ha dicho, Sarria, mándame, ¿qué hay para hacer? Tal y tal. Y yo le he mandado un par de ideas, estamos ahí en eso, ¿sí me entiendes? Ok, ok. Pero el muchacho siempre, pa, está el número uno del mundo, Conorrea. Y el muchacho sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? Eso es algo que yo en la gente, cuando yo veo eso, ya no me dan ganas ni de molestarlo. ¿Sí me entiendes? Ya solo le pregunto, ¿qué veo? ¿Cómo está, papi? Yo lo juro y lo jodo. Y le digo, la otra vez porque le estaban tirando, en PR le estaban tirando que copiar, que no sé qué. Uy, le escribo lo que quiero, Conorrea. Y me dice, mi marica me dice, no, si los hermanitos son bien. Y yo digo, yo, obvio, obvio. Así que vamos a darle, vamos a darle hueco, y hueputa. Papi, esto es música, a ellos les encanta. Eso sí que es lo que es. Niño, pasemos un poco a lo que es como ese signature sound que has tenido, porque coíste literalmente un sonido único. Quiero que me hables un poco cómo adaptaste ese trap del cual eres fanático en Atlanta y lo pasaste al hispano. Pues la verdad, manito, escuchando mucha música, escuchando, yo me suscribí a muchos canales de trap de Chicago. Ok. Y así gente, escuchando todos los peladitos, así que suscritos te le van saliendo. Entonces no escuchaba los pegados, porque los pegados no escuchan pegados. Claro, obvio. Yo cogía y escuchaba todos los peladitos de Chicago. Entonces eso me fue creando a mí unos códigos musicales, ¿no? Ok. Las notas, unas referencias, ya. Mis flows no eran... ¿Sabes lo que te digo? Eso era lo de Atlanta, lo de mí. Era el alma marcada. O, ¿sabes? Mis traps eran muy drill de Chicago. Ok, ok, ok. Entonces eso fue lo que me dio como una identidad, porque nadie lo hacía. Nadie se arriesgaba a hacerlo porque le iba a costar los mismos ocho años que a mí pegarlo. Pero yo sí me arriesgué. Niño, acá tengo anotado algo de la doble R. ¿Qué es la doble R? Háblame un poco de eso. ¿Qué es? ¿Quién lo creó? ¿Cómo surgió? Mi familia. Un movimiento, pues, es un movimiento cultural que fundamos entre varios socios. Y se ha vuelto algo, como se nos fue de las manos, ¿no? Lo fundamos en Cancún, con un socio que se llama Moreno, en España, que él no es músico. Pero a ver, ¿cómo así que en Cancún? ¿Qué pasó en Cancún? En Cancún hubo una calentura y unas vueltas y dijimos, bah. Y dijimos, ¿sabes qué, hermano? Hay que tener hermanos en todos lados y que no lo condicione un color o una pandilla o una bandera. Y dijimos, ¿y qué? Y yo dije, yo tengo un concepto. Y se acababa, si no me equivoco, se acababa de morir DMX. Y yo digo, DMX tenía un movimiento que se llamaba Roof Riders, ¿sabes? Sí, Roof Riders. Entonces cogí y les dije, muchachos, y si hacemos una versión Aliexpress, pero le ponemos toda la energía, le ponemos seriedad, y vamos a crear algo que nadie tenga... O sea, ¿sabe qué me pasa a mí? Que he visto muchos niños que han... He visto, no, soy parte de eso. Que uno cae en organizaciones o cae en bandas por la falta de identidad, de pertenecer a algo. Entonces, los Road Riders, lo que hemos creado es un movimiento cultural que te impide sentirte solo. Aunque no tengas nadie. Tú solamente tu camisa haces así y tú ya te sientes parte de un proceso. Esa familia. Sí, exacto. Y que nadie te pueda decir que tú no eres doble R porque eso no se puede decir. ¿Sí me entiendes? Solo tienes que sentirte para hacerlo. Y eso, lo fundamos Moreno, que es un socito, un G allá en España. Tales. Sí, claro. Papi, saludos para Tales ahí. Saludos para mi hermano, que lo fundamos con Denom y KG. ¿KG? Sí, también conozco. Pues, si no me equivoco, éramos los cinco que habíamos allí cuando estábamos. Y dijimos, vamos a ponerle una seña. Y miramos cómo eran dos R's. Vamos a ponerle una seña y vamos a ponerle una regla, dijimos. Que es cero jerárquica. El movimiento es cero jerárquico, ¿me entiendes? No hay un líder, no hay un segundo, no hay un tercero. Es lineal. Todos iguales. Exacto. No, porque es que si le ponemos una jerarquía se vuelve una pandilla ni el hijo de puta. ¿Me entiendes? Y entonces dijimos, vamos a hacerlo de esta manera. Y así la doble R es una familia, hermano. Es un poco de peladitos que no hemos tenido nada y que lo queremos todo. Y lo queremos todo. Sí, sí, sí. Pero me encanta esa mentalidad que tenés, de verdad. Es como, no sos cerrado a que fui yo primero, sino es, vamos todos para encima. Ricas, pero los que somos. Los que somos. Exacto, mi mentalidad es eso. Es eso. Los que somos. Los que somos, vamos para arriba. Niño, Career Highlights es un poco que me gusta. Es un tema a tocar que es, ya tenés un recorrido amplio. Papi, te recibo ahí que me lo pasas. Tienes cigarro, mano. Porro español. Papi, no importa, a esas alturas lo acepto, lo acepto. Porro español, para que vean como los represento también. Marica, no. Imagina que en Barcelona llegueis que a un... Tú me fuiste, Marica. Es que, perro, con el tabaco. Déjalo ahí si quiere. Déjalo ahí si quiere. Déjalo ahí si quiere. Con el tabaquito. ¡Ja! Lo pone... Es que no, me pone acá, literalmente, a hablar más de lo que veo. No, mentira, tampoco. Pero es que, huevón, cuando yo... Es que yo, a mí me encanta España, me encanta España. Para mí, Barcelona es mi segunda casa, no te voy a mentir. Y la última vez que estuve en Barcelona, fui al club de un amigo italiano. Pues, sí, un club que se llama, pues ahí, que no va a decir el nombre. Déjalo ahí. Y, huevón, la gente me vio mal. No sé si me vio mal o me vio raro porque pegué un backwood como de tres gramos. Sin cigarro. Sin cigarro y de hierba cara, marica. Pero, marica, en España... O sea, en el backwood nadie echa cigarro tampoco. No, pero la gente llegó y dice que... Es que, hostia, tío, pero... Estás flipando. Y yo, es que... Y yo, papi, así lo fumamos en el barrio, en Medallo. ¿Qué dices, huevón? No, pero, güey, en España... Pero yo, pero... Bro, allá hay una marihuana. Hay una marihuana seria. Yo pienso que la mejor marihuana del mundo está en España. Lo digo, bro, porque allí hay mucho friki. ¿Cultivas o no has cultivado nunca? No, no, no. Sí, sí, antes, 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 con los muchachos, pues... ¿Sabes? Para el consumo propio y equis. Oy, oy, oy. Siempre he tenido amigos que se dedicaban a eso. Es que en España, marica, en cualquier esquina vas a encontrar a alguien que sabe. Pero, veníte a interrumpir. ¿Quéo tiene una marca de hierba? ¿O es CBD? ¿Es una cosa de CBD? ¿Sí o qué? Sí, eso ahí... Él tiene su... Sí, sí, mierda. Según el estado... Según el estado en el que sea legal, es CBD. Según el estado es que la venden vacía aquí, huevón. Está con horreo. Ey, ey, no. Ey, Keo, tírate unos de CBD para acá, para Medallo, y huevón. Papi, lo de Caribe Highlights es lo que tenía... Pues estaba mencionando, es... ¿Qué canción crees que ha sido la que te ha solidificado como artista hasta el momento? ¿O todavía no has llegado a tener esa canción que vos decís, estoy satisfecho como artista? Esa pregunta es buena, manito. La verdad, bro, tengo muchas canciones que creo que me han creado, pero sé que me queda lo mejor, ¿sí me entiendes? Claro. Me siento... Hay gente que veo que tiene... He conocido muchachos que llevan dos años de carrera y se sienten que ya, ¿sabes? Yo llevo como ocho años y yo me siento que acabo de llegar, marica. Te lo juro que me siento como recién aterrizado. Es como, hola. Hola, me llamo Sarria. Es que, buenas tardes. Te lo juro que por eso es que me siento así. Entonces, sé que me quedan muchas, pero de las que ya... Ya he hecho. Hoteles, me encantan. Hoteles de mi tema, como que yo digo... Esa hijueputa me representa. Porque es una forma suave, es una forma progresiva. No estoy ahí, ¿sabes? Metiéndole a los peladitos malas ideas como en otros temas. Que sé que... Claro. Mi mensaje de superación para uno es un mensaje de mala influencia para otro. Claro, claro. Total. Pero bailas. Pero... Es lo que uno ha vivido. Para mí... Te voy a ser sincero. De lo que he escuchado todo tuyo, para mí lo favorito mío ha sido Iglu. Pues... Para mí, para mí... Escribiendo... ¿Sabes? El cuerpo me quería llorar en plan así. Escribiéndolo. En la parte de antes. No tenía ni pal boost. Te lo juro, manito. Escribiéndolo. Hacía así nomás. Oía el ron. ¡Tun, tun! Y me hacía el machote. Porque escribiéndolo casi lo lloro y todo. No, Marika. Es el coro. Estas pepas son de otra dimensión. ¡Ah! Mi mío, protege a todos los míos. Sácalos de prisión. No, papi, papi. Es que chau con adiós. Yo no, chau. Chau. Chau, chau, chau. Para mí ese tema... Para mí ese tema yo lo escucho y digo... Uy, mano. Y los conciertos, Marika, me ponen los perros de puntas, pa. Sí, qué hijo de puta, papi. Y aquí los conciertos, yo soy yo así como... ¡Ah! ¿Sabes? Le siento a la gente la... ¿Cómo se llama? La nostalgia. Cuando... Todos están... Que no están ni con usted, pa. Yo soy un portal. Yo ahí ya dejo de ser Saria. Y la gente se queda como... En su vuelta. En lo que ese tema le recuerda. ¡Pum! Yo igual, yo en el escenario... Y yo antes... Hago así y me dicen... No tenía ni pal bus, bro. Te lo juro que ahí de entrada... Me doy la vuelta, Ron. No llores, Nelson. Tú no puedes llorar. Se que vamos, vamos, vamos. Uy, sí. No hay que puta tema. Muy sentimental. De todos esos años de carrera, ¿cuál ha sido el consejo que vos has tenido hasta el momento con vos? Que te hayan dado y que a vos decís... Este... Lo tengo... Consejo. Ese consejo me lo dio Joe. Que es el hombre que te digo que fundó el concepto y que ayudó a todos desde el número uno. Y... Me dijo, no es lo mismo trabajar que trabajar correctamente. ¿Sabes? Ok. Y eso, a mí, que soy partidario de la tranquilidad, ¿sabes? De que proyectes. A mí eso me ayudó mucho porque yo decía, vale, mis amigos están quemándose ahí trabajando seis meses. Fu, 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 fu. Pero han pasado seis meses y ese es el resultado. Que no se menosprecia. Es su trabajo también. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Luego veo otro socio que solamente se movió quince días de esos seis meses en el triple. Claro. Yo quería hacer una versión en la que solo tuviera que trabajar dos días en esos seis veces, pero tuviera el cuádruple. Y eso fue lo que esa frase me ayudó a crear. Esa frase de trabajar correcto no es lo mismo que trabajar. Es que apagan el helado, que apagan el helado, dice. Que apaguemos el heladito. Epa, Melo. Epa, Melo. No, papi. Es que es el poca del barrio. Te traigan el helado, pero apaguense. Ey, no, sí, 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 sí. Es que una rondita. Ya el helado si lo apagas. Es que una rondita de helados. O sea, que cagónorrea. Niño. Ducho, venga, venga, venga. Es que, ey, sí, sí, sí. Es que uno de helados. Ay, es que voy, véalo, véalo, véalo. Esto es un par heladito. Esto es un par heladito. ¿Cómo? ¿Cómo así? Así, de momento. Ahí por la molestia. No, todo bien, todo bien. No, todo bien, todo bien. No, no es un helado, son donuts. Me ilusionaste. Ah, qué hijo de puta. Me ilusionaste. Yo ya iba contento por mi helado. El lulo de mora. ¿De qué no? ¿Son donuts? No, bailaste. Ah, ya no. Es que fuiste. El verdadero fuiste. Tenga, tenga, perdón. Sí, tenga, tenga, todo bien. Niño, producís o nunca llegaste a producir como alguna cosa tuya. Mira que me gustaría. Es algo que creo que... O cuando grabas tus voces, no tenés algo que vos decís, tus plugins favoritos que vos decís, papi, me guías así por mi voz o simplemente es de lo natural. Antes de cantar, hice beats. Ok. Pero no llegué al nivel de beatmaker. ¿Y te grabaste vos a vos mismo? Sí, sí, siempre me grabé yo mismo. Eso sí. O sea, vos me dejas a mí un computador y yo lo sé poner todo. O sea, yo me descargo el FL, el ProTool, le pongo todas las vueltas, lo puedo hacer yo. Lo que pasa es que de tantos años sin hacerlo... Claro. ...le perdí la costumbre. Que llego, lo abres, que papi, hágalo usted. Pero también con la forma que tengo yo de pensar, hermanito, yo tenía que enfocarme en hacer la música. Ok. Si yo me fuera quedado produciendo más tal y tal, aplicando todo ese perfeccionismo y toda esa mierda que tengo en la cabeza a eso también, no llego nunca. Llego a los 60. ¿Sabes lo que sí? Sí, sí, sí. Si me está costando solo cantando. ¿Por qué no le quiero echar más cabeza a esto? Imagínese si me pongo a producir. Es que abro ProTools. Es que no, mentira. Chao, adiós. Lo devuelvo y lo cierro. Pero, papi, es que esa gente que hace todas a la vez, mis respetos, papi. Sí, amén. Mis respetos, hermano. Niño, ya que estamos llegando ya como al final de, pues, de todo eso, hay ciertas cosas que me gustaría tocar y es como, primero que todo, ¿qué es lo que tienes para nosotros así viniendo? Pues, ¿qué es lo próximo así full? Pues, tengo ahí... Tengo varias colaboraciones con socios de la ganga. Prácticamente son lo mismo. Yo no me muevo casi del círculo. A ver si estoy abierto a lo que haya, pero no me muevo mucho de mi círculo. Me gusta esa zona de confort en la música. Estoy haciendo más musiquita comercial. Ok. Ya no tan cerrado en ese... en ese... en ese concepto de Sarriatrap. Claro, obvio. Me imagino que estás activo con lo que está pasando en Colombia, el movimiento en Colombia full. Sí, obvio. Pues, porque ese boom, ¿qué está pasando en ese momento con el Trap, Cali, Medellín, todo? Obvio. ¿Tenés algo pensado hacer algo con Cali, con Medallo? Sí, a ver, acá yo tengo a los socios de siempre lo mismo. No me muevo del círculo, pues, por comodidad y porque así es. Así es lo que toca. Así es. Ducer en Cali, grabando con el socio. Tengo un par de temas, pa. Tengo un vídeo con Ducer allá en Altea Hills, que es la zona más cara de prácticamente la costa este de allá. En unos Ferraris. En una casa. Espere nomás que salga, pa. Se llama Matemáticas. Matemáticas. Deme un mesecito y eso va a estar fuera. Ahorita lo muestro, mejor dicho. Y... ¿Qué más tengo por ahí? Un par de ideas más, brother. Si no, que ahora mismo, como está delicado el tema, yo no quiero faltar ni acá ni acá, ¿sí me entendés? Entonces, eso es algo con lo que voy a tomarme el derecho al silencio. Es que no, no. Es que también te quería hablar al respecto de eso porque lo veo como vos siendo, claro, una figura acá colombiana, pero desde una perspectiva de afuera, ¿cómo viste todo lo que pasó entre Cali y Medellín en ese VIP? Porque me imagino que también viste que hubo VIP entre Cali y Medellín. Sí, yo vi, yo vi. Yo he estado pendiente a eso también. Pues a eso a mí me pone en una posición complicada, ¿sí me entiendes? Porque mis socios y mi vuelta siempre ha estado donde yo crecí. Y, ¿sí me entiendes? Es Cali y tal. Pero en este momento mi carrera y mi movimiento y mi sitio de trabajo, digamos, está casi siempre en Medellín. Entonces eso ha sido algo con lo que se me mezcla. O sea, el trabajo con el corazón, ¿sí me entiendes? Y aparte aquí tengo socios que, por ejemplo, aquí tengo a Cris R, tengo a Talecito cuando se vino, tengo a Yeezy. Tengo socios a los que no les puedo dar la espalda, ¿me entiendes, hermano? Y esa es la razón por la que me mantengo imparcial. Yo no me canto porque es música, que se quede música, ¿sí me entiendes? Es mi perspectiva. Hay temas en los que uno no tiene que meterse y este me parece uno de esos. Hasta que a mí no me falta el respeto a nadie y yo no le voy a sacar la mierda a nadie. Amén por eso. No estás cerrado a lo que es. Obvio, obvio, ¿no? Es así. Niño, pues ya para terminar lo último, que se me estaba escapando una cosita acá. Es que cuando mencioné lo de PR, ¿hubo algo con Eladio, huevón, también? ¿Sí o qué? Eladio. ¿Qué pasó con Eladio ahí ya para terminar acá en otro? Eladio, no, pues, Eladio fue ahí por meter la cucharada a él. Fue más de lo mismo, manito. Si usted se da cuenta, todos mis beef son por mis muchachos. Porque no me gusta cuando la gente se pone de ajizosa sin razón. Porque yo sé lo buenos que son los muchachos. ¿Sí me entiendes? Es por mis muchachos. Porque cuando alguien quiere ir de picabatán. Todos mis beef, digamos, musicales, porque en verdad lo otro es lo otro. Pero los musicales son de eso, bro. Son porque untan. Con estos de Barcelona, el beef es por patrón. Porque mi negrito, ¿qué pasó? Pues lo mismo. Con Eladio fue porque se piró, metió la cucharada ahí en un beef que había con morada, tal, y patrón. Metió la cucharada ahí a decir bobadas. Pues otro al que yo me le pongo a joder, a molestar, que le molesta bien, que no le molesta tan bien. Y, pa, no me cae bien. Marica que es un cómico, que era un, era un, bro. Ese marica era campeón de no sé qué, ha tenido oportunidades. Ahora viene a contarme la de no he tenido nada. Bro, lo siento. Yo cierro acá más bien es con que, eso fue el parche, literalmente con una persona y un rapero real, acá, así lo va a cerrar, muchacho. Gracias por venir acá, por estar bien ese tiempo. Dios los bendiga. Eso fue el parche con Yonsarria. Muchas gracias, Colombia, Dios los bendiga. Eso sí fue puta, mano, de verdad. Ahora sí, préndalo, rótelo, saqué el todo. Duro, duro. Llegó las fotos. Eso fue un éxito, ¿o qué? Obvio, ¿oís? ¿Cómo la habéis hecho? Quítate. q e e e e e e Gracias por ver el video.